Santiago de Surco es un distrito que avanza y se desarrolla gracias al decidido esfuerzo de los vecinos y los trabajadores municipales. Sin ello, nada sería posible. Y es que tras los muros de la comuna surcana, existen, más que trabajadores, seres humanos. Personas que obedeciendo a un gran desprendimiento ponen a disposición de este tradicional e histórico distrito todo su esfuerzo y su talento. Ese que impulsa a Santiago de Surco a convertirse en un mejor lugar para vivir, trabajar y transitar. Un distrito seguro, un distrito hermoso, un distrito para todos. Para la actual gestión municipal no existe persona grande ni pequeña. Existen personas claves, en posiciones claves. Personas que hacen que esta pesada maquinaria de progreso no se detenga. Como es el caso de Betidén Silva Luna, quien tiene que madrugar para que el tiempo le alcance, pues luego de atender a su familia, acude muy temprano a la municipalidad para hacer su trabajo. Un singular trabajo para una dama, que en la práctica ya demostró con creces, que el sexo débil y los trabajos exclusivos para machos dominantes no existen. ¿No creen? Pues compruebenlo ustedes mismos. Nunca en mi vida había imaginado, pensado que iba a manejar este tipo de carro, pero nunca me quedé. No es nada difícil, no es nada de otro mundo manejar y sacar su rebete. Lo pueden hacer como yo lo hice. Pero existen otras historias que son un verdadero ejemplo de vida, como es el caso de Javier Oliva, quien perdió, de un momento a otro, la vista. Sin embargo, esta piedra en su camino no le ha arrebatado las ganas de seguir adelante, pues sus necesidades y responsabilidades son mucho más grandes. Bueno, tengo dos hijos, dos pequeños, de 8 y de 3 años, mi esposa. Y bueno, al principio, al que es mayorcito, de 8 años, le afectó más. Yo hacía distintas cosas con él, jugaba con él, a veces no hago cosas que quiere un niño. Fue lo que más afectó. Y claramente también en mi esposa y casi toda mi familia. Al principio no me acostumbraba por el modo de trabajo que yo tenía más antes. Despeñaba otras cosas, pero cuando yo ingresé a vivero, que me ubicaron en esta área, me apoyaron la gente. Nada quiebra el espíritu de este hombre, que pese a su nueva condición, no se amilana ante nada, y al igual que sus compañeros, trabaja para mejorar nuestro distrito. Una historia parecida es la de Aurelia Peña, quien trabaja en el vivero municipal, y que tras habersele detectado cáncer, no encontró mejor terapia para su recuperación que volver al cuidado de las flores y plantas. Esas que embellecen nuestro distrito y le dan un aire paisajista que muchos distritos han replicado. Bueno, hace un año y medio me sacaron cáncer maligno al seno, y decidí que hacer la terapia para ir a trabajar, para poder estar bien y no deprimirme. Sentía que me dolía, pero yo no le hacía caso, yo seguía trabajando, no le hacía caso. Y después, cuando ya me dolió más fuerte, me fui al doctor, después de un mes me hicieron dióxia, salió cáncer maligno, positivo. Quería morirme en ese momento, porque no sabía lo que era, pero decidí hacerlo adelante, luchar por mi hija, por mi hija. Cada uno es pieza fundamental, como lo es, por nombrar otro ejemplo, Julio Vélez, este valeroso miembro de Serenazgo, que en junio pasado no tuvo reparos en arriesgar su vida, con tal de garantizar la seguridad y el orden dentro del distrito. Yo me siento orgulloso, me siento orgulloso de trabajar acá en la municipal de Surco, Yo tengo vocación en lo que hay en seguridad ciudadana, lo que he hecho, lo voy a volver cuantas veces se necesite, cuantas veces se requiere. O cuando se dé la oportunidad, igual lo voy a volver a hacer. Y es que como podemos ver, trabajar por el bienestar del distrito y el de todos los que forman parte de esta gran familia. Un saludo en este día, en que reconocemos su preciado esfuerzo y dedicación, porque sin ello, nada sería posible. Feliz Día del Trabajador Municipal, Municipalidad de Santiago de Surco. Feliz Día del Trabajador Municipal, Municipalidad de Santiago de Surco. En este día tan especial queremos saludar a todos los trabajadores municipales. Feliz Día del Trabajador Municipal. Feliz Día del Trabajador Municipal. Feliz Día del Trabajador Municipal Surcano. Feliz Día del Trabajador Municipal. Un saludo muy especial para mis compañeros del CSO, incluyendo el personal que está trabajando en este momento en el campo. Felicito por el Día del Trabajador Municipal, a todos los trabajadores de Surco. Feliz Día del Trabajador Municipal, diviértanse. Un saludo para todos los compañeros, un saludo para el aniversario. Especialmente saludos para la gente del Centro 7. Nos vemos en el tono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Saludos para todos mis compañeros, los que elaboramos acá en la Municipalidad de Santiago de Surco, en especial para la Gerencia de Obras Públicas. Estamos acá trabajando diario y de verdad espero que este año sea de prosperidad para todos y que pasen una feliz Navidad y un bonito día al trabajador municipal. Los quiero, Martín. Un saludo para todos, diviértanse.